y eso que se escucha, no crean que son tiros, son piedras que le estaban aventando pues a la camioneta en donde iba la guardia nacional, vean nada más hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es la bandida y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y sobre todo muy emocionada por el tema que vamos a platicar el día de hoy, pues ya era un tema que teníamos muy guardadito, muy abandonado y muy olvidado, todo esto por el tema de la censura de YouTube, pero parece que ya estamos de vuelta y bueno hoy vamos a estar platicando acerca de lo que está sucediendo en Aguililla, Michoacán, pero no crean que cosa de hace una semana, no, algo que acaba de suceder hace minutos y que apenas el día de ayer estaban diciendo lo contrario en redes sociales y en entrevistas que se le hacía a los mismos pobladores de la región, donde bueno ellos aseguraban que tenían tanto miedo del grupo de las cuatro letras que bueno pedían ayuda y auxilio a la Guardia Nacional, pero hoy llega la Guardia Nacional y ¿qué creen? los reciben a punta de piedras y pues bueno esto tiene muy consternado a todo mundo, confundidos por supuesto, porque entonces ¿qué quiere decir? que los recibieron otro grupo delictivo como el que son los Unidos disfrazados de pobladores o entonces otro grupo delictivo, el mismo de los Unidos, les está pagando a estos pobladores otra vez para que corran a la Guardia Nacional y a todas las fuerzas mexicanas que se atrevan a ir, esto sin contar que bueno ya se han reportado en reiteradas ocasiones que manda el gobierno federal a que reparen las carreteras para que ya pueda pasar las fuerzas mexicanas por ahí, tener mayor control de la zona y amanecen todas destruidas llenas de zanjas otra vez, esto parece una historia de terror, un cuento macabro y lo peor que sin fin porque ya tiene más de un año esta situación y que la gente pues se la vive batallando con miedo, asustados, pidiendo auxilio y a la vez suceden este tipo de cosas que nos dejan pues prácticamente sin idea y muy confundidos de los que está pasando, vamos a ver los videos porque la verdad es que sí está muy complicado de comprender esta situación y esto es con lo que pues nos damos cuenta hace unos momentos, pobladores del terrero en Aguililla, Michoacán agreden y lanzan piedras y elementos de la Guardia Nacional, aquí están las imágenes, fíjense cómo están siendo atacados porque no crean que es ahí una agresión leve, no, esto fue un ataque, vean nada más cómo los tenían acorralados ahí y dice bueno, Aguililla, Michoacán, momentos de tensión se vivieron en el terrero en Aguililla, entre habitantes de la localidad y elementos de la Guardia Nacional desplegados en la zona, en un video que fue difundido en redes sociales se aprecia cómo los pobladores encaran a los guardias nacionales y los atacan, les tiran piedras luego que los elementos de las fuerzas de seguridad se repliegan para formar un bloque con los escudos protectores pero uno de ellos realiza varios tiros al aire para tratar de disuadir a los habitantes enardecidos, muy cerca de esa localidad en Potrerillos, los grupos unidos constantemente troza el camino para impedir el tránsito vehicular y apenas reparan el daño los policías, al siguiente día vuelve a aparecer la misma zanja, además estos grupos ya no solo se conformaron con dañar las vías de comunicación sino que también colocaron estrellas ponchallantas en el tramo del mismo sitio. Recientemente también bloquearon en días consecutivos el tránsito al atravesar camiones, uno de los cuales también lo prendieron, imagínense nada más las horas de terror que viven ahí día con día y la verdad es que no me extrañaría que digan, Pame, pues bueno, es que ya no creen que sea la Guardia Nacional quienes van a defenderlos, ¿a por qué? Pues sí, se han dado los casos y muchísimos, no les voy a decir uno o dos escasos casos, no, muchos casos donde los mismos grupos llevan uniformes e incluso hasta camionetas y camiones hasta con las placas plagiadas de los originales del ejército, de la Guardia, de la Marina, incluso de la Policía Estatal, de la Fiscalía de cualquier Estado, entonces podría entender por esta parte, a lo mejor sería decir, bueno, o son las dos opciones que les menciono, la primera, que no sean pobladores, que sean los mismos delincuentes que llevan a sus familias, se disfrazan de los pobladores y hacen estos ataques, que yo creo que es la más viable, o la segunda, que la gente ya está tan asustada, tan aterrada, que pues se confundieron, pensaron que eran de los malos, disfrazados de los buenos y pues se les fue de las manos el asunto. Vamos a ver este video para que vean el ataque tan fuerte que sucedió. Y eso que se escucha, no crean que son tiros, son piedras que le estaban aventando, pues a la camioneta en donde iba la Guardia Nacional, vean nada más, eran muchísimas personas y también muchos elementos, esto la verdad que se puso muy complicado. Y bueno, aquí solamente se aprecian 30 segundos, parece que esto duró como 10 minutos aproximadamente entre que llegaron, los detuvieron, porque obviamente los interceptaron en el camino y fue cuando sucede eso, pero ni siquiera crean, y vamos a ver lo que les estaba mencionando, esto no crean que fue hace una semana, hace un mes, esto fue el día de ayer, 27 de mayo, donde dice, ante el miedo que le tienen a las cuatro letras, los pobladores reportan movilización de los grupos unidos con maquinaria para destruir la última salida de Aguililla, piden auxilio a gritos. Entonces, bueno, que pedían auxilio, querían, incluso le pedían al presidente que fuera las fuerzas mexicanas, fueron y así lo reciben, dice, una fuerte movilización de civiles con equipo táctico, miembros de la delincuencia, se registra esta mañana en el municipio de Buenavista, al parecer para destruir la última salida de Aguililla hacia Buenavista y Apatzingán. Pobladores reportaron la movilización de estos jóvenes en camionetas y camiones blindados, seguidos por más vehículos y maquinaria pesada que se dirigían a la comunidad punta de agua en los límites de Buenavista y Aguililla. Los delincuentes fueron identificados como miembro de los unidos, quienes irían a destruir ese camino, el último que permite el paso de Aguililla hacia Buenavista y Apatzingán, ya que la carretera principal a diario es destruida. Esto por la reciente ofensiva de las cuatro letras desde los límites de Michoacán con Colima y Jalisco, mientras que en Aguililla tiene control de la mayor parte del territorio. Así está la situación de terrible, muy muy complicada, entonces pues la verdad es que la gente ya no sabe ni qué hacer. Lo peor de todo es que estos siguen publicando videos y aquí mencionan entre todo, enfrentamientos, drones, carreteras destruidas, dimes y diretes como chismes de lavadero. Así está ahorita Michoacán, vamos a ver este video para que se den un poquito de idea. Mira, otra cosa más, otra ratonera, güey. ¿Cómo te quedas, loco? Así va a pasar en todas, primo, donde metas a tus ratas. ¿Eh? Mira. Si no quieres que no es tuya. Entonces bueno, ahí ya dicen que no van a parar esto que está pasando y lo peor es que dicen que ya están llegando a Aguililla también y entonces esto se va a poner peor. Dicen mientras los unidos lloran y bloquean caminos en Aguililla, los de las cuatro letras ya llegaron y les dicen dónde están para el topón. Esto acaba de pasar hace apenas un par de minutos. Vamos a verlo. ¿Qué andamos? Que no andamos aquí, dice, no me muestras. Aquí estamos. ¿Dónde está, chirrio? ¿Qué más? Mira. ¡Volví mi perro! ¡A huevo! ¡Galé, calé! Está todo ya, chingue, pero aquí andamos, güey. ¿Para qué no van a decir? ¡Ay, perro, me andan a ir! Aquí andamos, para que no anden con su mamá, la verdad que es eso. Y bueno, pues ahí están las imágenes, lo peor se espera en las próximas horas y bueno, estos pobladores, que yo creo sinceramente que después de esto, de saber que ya están los de las cuatro letras ahí, que ya los están retando a como ellos le llaman un topón, pues la verdad que fue un riesgo terrible el no permitirles el acceso a la Guardia Nacional, que al menos podrían haberlos ayudado a defenderse de estos delincuentes. Ahora, ¿quién sabe qué va a pasar con esta población? Y pues bueno, quedaremos a la espera de ver qué sucede. La verdad, yo estoy muy contenta de poderlos informar de nueva cuenta acerca de esto que está sucediendo en Michoacán y no solo ahí, sino en más partes de México. Esperemos que ya esta plataforma se comporte con nosotros y que por fin nos deje seguir haciendo nuestra chamba. Y bueno, pues el día de hoy hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a llegar al final de este video. Y bueno, yo te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opines, que me ayudes dejando tu like y lo más importante, que me ayudes compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos para La Bandida y nos vemos hasta la próxima.